¡Hey! Hola a todos y somos chicos y estamos jugando GTA V Vamos a jugar una carrerita O no sé, vamos a jugar alguna actividad, no sé si aleatoria Pero bueno, me olvidé de... Esa puta Esa puta Me olvidé de agarrar un auto del garage Y como estoy a 20 metros del garage Mejor voy a robar uno Lógica, a ver, ¿dónde está? Ah, se fue la mierda del otro ¿Qué es eso? ¿Se fue? O muerto, se fue What the fuck What the fuck Vamos a ir a alguna carrera, primero vamos a escapar de la policía ¿The police? ¿The police? ¿Vas a hablar acá? No, acá no ¿Nigga? Fucking nigger Ok, eh... Ok, no sé si este auto anda, pero todos se lo ponen, así que... Ah, me están jodiendo, todos se ponen el auto que yo elegí la vez pasada, ¿en serio? Ok, perdón, se escuchan mucho los audios Se fue Ok, ok, ok El último se muere cada 60 segundos, así que... Ok, a ver, a ver Oh, esta es la pista que creo que corrimos la vez pasada Dios mío, ¿se puede silenciar la puta madre? No, 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 no No No, no, no Se elimina el último, la puta madre Aceleración de 65 segundos, ok, ok, va No, no, mientras no salga último, estaría bueno Igualmente, creo que se van eliminando Ok, ok, ok Me voy para el costado, chabón La gravedad, la gravedad de GTA V es terrible Ok, no sé cuál es el último, pero yo no, claramente Cada 60 segundos el último muere O sea, creo que es medio imposible morirse Lo puse bastante tranquilo Podría haber puesto en 30 o 15 segundos Voy bien igual Voy octavo, ya sé que no es la mejor posición Ok, parece que el último está por morirse Y es el tarao que está hablando mucho Qué suerte, la verdad Voy derecho, voy derecho, voy derecho, voy derecho Quinto, ok, bien A ver Como que esos acelerones, la verdad, no sé si es muy bueno Chao, puto No me gusta hacer ese chico Porque yo odio que me lo hagan Pero me lo hicieron muchas veces Así que se joden Ok A ver, esta pista es bastante Ok, voy tercero, chico Bastante bueno A ver Este ganso que sigue hablando Me gustaría saber cómo silenciar gente Si alguno sabe cómo silenciar personas en el GTA Gracias Ok, vamos a embajada Vamos a embajada Embajada, Estados Unidos Me parece que acá viene una parte Que es muy cómica Que empezamos a cruzarnos con nosotros Está buenísimo Aunque como voy primero acá, ven Acá viene la mejor parte de todas Chau Oh, sí Segundo Segundo, chabón, ¿en serio? Voy segundo Chabón, qué buena onda Estaría muy bueno que salga primero Ganaría No sé cuántos puntos se gana Pero bueno, ya igual El segundo puesto no es nada malo Y el tercero tampoco, obviamente Poco que tan dentro no sé Pero bueno No sé tampoco en qué posición Digamos, está la pista ahora mismo Capaz el auto se Esta pista igual No sé si está hecha por algún Por algún Digamos, por algún jugador De GTA V Está hecho por el mismo Rockstar Rockstar Pero bueno, no sé cómo funciona Esto de las pistas acrobáticas Igualmente me gustaría jugar una con motos Después de esta Así que Como ya saben Hago dos por video Bueno, tampoco que grabo hace años esto Pero digo Hago dos por video Trato de hacer dos por video Ok, dale, dale, dale Chau Me voy por este lado Porque tener uno acá Es medio mala idea Tercero, tercero ¿En serio voy tercero? No, no Voy segundo, voy segundo Voy segundo Obvio que voy segundo, chabón No sé si mi micrófono se está escuchando Pero me parece que sí No, no No, no, no me choques Bueno, no importa No importa, no importa Tercero no es malo Tercero no es malo Tercero no es malo A ver, parece que el chabón salió primero Bueno, no importa, no importa Tercero no es malo Ok, así que No pasa nada Cada 30 segundos se muere de atrás Ok, así que Esto va a estar divertido Ah, soy bastante lento Ay, qué buena onda Te fuiste A ver, ahí está Vamos ahí, vamos ahí Es tremendo, boludo Es tremendo, es tremendo Quisiera estar grabándolo esto La puta madre no lo grabé Ay, Dios mío Ok, ahí vamos Ahí vamos a la otra No sé cómo grabar esto Pero bueno, después veo Dios mío, hace tanto que no juego Ok, sí, sí, bien, bien Bueno, obviamente Sí, bien, ok Voy cuarto, bien Buena onda Ah, no dobla, no dobla No frene el hijo de puto No me dejen solo No me dejen solo No me dejen solo No me dejen solo No me dejen el último No me dejen el último Por favor, lo pido Oh, qué grande el auto es Ese chabón No Son unos hijos de puta No, olvidate Tengo 13 segundos Dios, me maté con mi misma arma Me cago en la mierda Yo pensé que era No, me gusta mucho esta carrera No quiero perder No Bueno chicos Vamos a correr con autos Rápidos Creo que solo Oh, no me dejen que auto y lancha Me parece que auto y lancha Como que me dejó elegir Este auto nomás, ¿no? Bueno Creo que me dejó elegir Este auto nomás Me elegí el auto más lento De todas, ¿no? Qué pajero que soy Bueno Sí Me parece que me elegí el auto más lento de todo Dale, boludo Ay, Dios Los pendejos estos yankees Que hablan, boludo Uy, 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 uy Me tiene la paleta llena, boludo Dale, boludo Esa curva de mierda Ya la corrí esta carrera, chabón Es una mierda Me parece que no explotar si soy el último Porque el chabón no se lo puso Así que me estaba preocupando por eso Pero no Bueno, no sé cómo voy a salir en esta carrera Pero vamos a tener un poquito más de fe Es rápido el auto este No es ninguna pavada Me la repega, ¿no? No Ok Ok, vamos Ah, bien, chiquito Bien, noveno Con que salga Primero, segundo, tercero Digamos, las posiciones principales Ay, chiquito Cómo lo erraste, capo A ver Vamos por acá Bien, tenemos todos los túneles Está buenísimo este mapa, la verdad Ah, ya sé Esta fue la pista que votaron los otros No, no yo Uh, perdón Perdoname Ok, quinto, quinto, quinto No iré tercero, pero Bien, bien, chau Bien, yo me voy desquitando a la gente solito ¿Por qué sigo quinto? Ah Ok Acá algún boludo se va a cruzar Ya me lo imagino Ya me lo imagino cruzándose algún tarado No Sí, sí, te vas, te vas, te vas por boludo Te vas por boludo Por boludo No, no se fue el tarado Ya me asustó Me asustó este tarado rojo Me vienen asustando todos Porque son tan tontos que Pará, boludo La concha de tu madre Este inservible, boludo Ay, Dios santo Vas, vas Oh, sos un boludo Este boludo perdió claramente Chau, boludo Los dos se van afuera A ver si los dos se dejan joder Chau, hermano Pará, boludazo El chabón está re caliente como yo Déjense de romper las bolas, hermano Es una carrera Creo que lo mejor sería Ponerle, ¿cómo es? Este sistema de que no se pueden chocar Ese es el mejor Pero no me acuerdo cómo se llama No, 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 no Sí Nunca entré al túnel ese Me parece todavía Así que estamos yendo ahí Allá Ahí vamos Ahí está Ok, voy noveno igual Tampoco voy tan mal Ya sé qué van a decir Bueno No, boludo Ah, estaría bueno poder subir Bien, esa Dale, acelera un poquito Ey Ah, no, ese tarado Era el que estaba al pedo En serio, pobre tipo Debe pensar que en realidad va ganando Es un nabo Ah, bien, bien, bien Ok, para ahora Que tengo otra vuelta Eso no lo había visto venir Podemos llegar a pasar a alguien En esta segunda vuelta Eh, en serio Fíjense, fíjense, fíjense Dale, dale Exactamente lo que yo quería hacer, boludo Qué buena caída, ve Porque si no me iba para el otro lado Ok, bien, bien Bien Vamos bien, la verdad La carrera está muy entretenida Eh, me salió el comentarista De carrera adentro Eh, no, pero en serio, chicos Como que la carrera está bastante O sea, iré décimo Pero, bueno Creo que me voy a tomar un Una Coca-Cola después de premio Un imbécil, chavo No, 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 no te vas a ir No te vas a ir Si te fuiste la concha Tomada Como tarde igual Hijo de puta En renacer Ok Sigo décimo igual Por lo visto no hay Mucha gente atrás mío El tema es cuánta Bueno, sí, cuánta gente Hay delante mío Si hay nueve, claramente Pero, no, no Lo que voy es cuántos A qué distancia estoy De los Estos trabajos que están adelante Igual creo que estoy muy lejos Eh, estos boludos se van a cruzar Porque son todos tarados Y esperemos que algún boludo Que venga por acá no se cruce No No te cruces, gracias Muchas gracias Ok, dale, dale Vos podés No sé cuál es el freno Sigo sin entender cuál es el freno humano Después en modo libre voy a ver Cuál es el freno humano ¿Por qué sigo acá? ¿The fuck? Ah, no, no Este es distinto, este es distinto Grrr Ah, sí Ok, por acá Ah, ok, ok Esos que acaban de pasar Son los que van adelante mío Claramente No, te vas a caer Ok Tengo uno atrás mío Parece que sí Ah, vos sos el negrito Que me está diciendo Move your ass Ah, ok Vamos a ver quién Mueve su culo Mueve tu culo Le voy a decir yo De negrito cariñosamente Igualmente Como que todos los yankees Hablan igual O sea No sé si son todos fanáticos De De Ey yo, nigga Ey yo Todos hablan igual Pero bueno Este tipo me está empezando Ay, quiero ¿Sabes lo que es lo bueno Que tenga micrófono? Que si lo tiro Va a decir una estupidez No, no Lo voy a decir Sí, sí Entonces por eso Lo quiero tirar nomás Dale, dale, dale Dale Ok Acá en el túnel No podemos hacer mucho No, no te pongas de costado Por favor Te pido Quiero que te le pegue a este tipo Como una zanguijuela Como una zanguijuela Dios mío Me elegí el auto Más lento de todos Por apurado Me pasa eso Ok Este boludo Chau chicos No Decime que salí décimo Por favor Ah, no terminé Claro No te Nene te Ok chicos Vamos a correr otra carrera Esa vamos a borrarla Digamos Todo lo que acaba de pasar Lo borré Así tipo hice De late De late De late hice Así que Capitán Eh O sea Se dan cuenta Que hubo un chabón Perdí 100 dólares Ok Hubo un pajero Que estuvo Literalmente todo el tiempo Parado Eh Parado en En nada En la calle Ok Estuvo Ahí Tirado Rompiendo las pelotas Eh Ok chicos Lo vamos a ganar Acá nomás Ok Como siempre digo Si les gustó Denle un like Compártanlo Y suscribanse Y comenten acá abajo Chicos Si quieren ver Qué otro tipo de carreras Quieren ver O qué otro tipo de actividades Quieren ver Y de igual manera Voy a jugar Algunas actividades Aleatorias Como dije Eh Pero bueno Nada más Eh Nos vemos en el próximo video Que por cierto voy a grabar Quiero grabar este Pero no creo que nadie le va a dar Que sí a este Pero bueno Nada Eh Nada Nos vemos en el próximo video Bye Ahora este sí estoy contento Porque es Es como No lo puedo Entonces cuando Eso es otra cosa Después me preguntan Qué has hecho de tu vida Estudias o trabajas O no es algo de ti Eh O sea La verdad que me pone muy contento Que este esparta En serio O sea Me pone muy contento Porque es que Pero Que me cuento Muchos recuerdos Eh No Eh Qué hago en mi vida Estudio y trabajo Bueno Digo Estudio y trabajo Y después Cuento algo de ti Eh Bueno Igual Voy a leer Otro comentario Que después Esparta Pero Lo apunto en el video Muchos recuerdos Muy genial Muchos recuerdos Muy bueno Lo apunto en el video Lo apunto en el video